El embajador de la República de Guatemala en Cuba, señor Héctor Iván Espinosa Farfán, entregó un valioso donativo de textos martianos a la Biblioteca 1868. Los libros fueron publicados por el sello editorial Cultura de la Nación representada por el diplomático y en lo adelante integrarán el fondo bibliográfico de esa institución. Espinosa Farfán resaltó la importancia del intercambio cultural existente entre los dos países y los proyectos que de ella derivan, como es el caso del premio a la excelencia literaria José Joaquín Palma, evento que llega ya a su oncena edición. Directivos, escritores y artistas agradecieron el gesto de la embajada guatemalteca al tiempo que destacaban aquí la trascendencia de un vínculo que inició en el pasado siglo cuando cubanos como José Martí y José Joaquín Palma contribuían al desarrollo cultural de Latinoamérica desde la tierra del Quexal. En Gran Maya, Kerim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.